La ciudad de Hamelin Cien monedas de oro a aquel que consiguiera librarles de los repugnantes roedores Así es como llegó a Hamelin el único, el inigualable e invencible flautista Ante los ojos desorbitados de los ciudadanos, el flautista sacó su arma mortal Una flauta Y comenzó a tocar una extraña melodía que solo las ratas y él podían escuchar Al instante, los roedores formaron organizadamente Y como un ejército maloliente y peludo le siguieron hasta las aguas del río Donde se hundieron y ahogaron sin remisión Satisfecho, el flautista volvió al ayuntamiento para recibir sus cien monedas de oro Pero solo recibió las burlas del alcalde y sus ediles ¿Crees que te vamos a pagar una fortuna por tocar la flauta? Lárgate de aquí con la música a otra parte Entonces, el flautista volvió a sacar su flauta mágica y tocando otra melodía secreta Hizo que todos los niños y niñas le siguieran hasta más allá de Hamelin Mucho más allá y mucho más lejos Hasta un lugar del que nunca pudieron regresar Ahora todos temen y recuerdan al flautista Se me conoce como el flautista de Hamelin, pero también tengo otros muchos nombres Eso sí, lo que todo el mundo sabe es que siempre, siempre cobro mis deudas Grimm, regresa a los crímenes de tu infancia